Si se muere, 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 si se mu ¡Suscríbete al canal! ¡Al balcón! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡Fuerza! ¡Adiós! 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 ¡No homeless! Nos dámos vuelta, la puta que lo parió! Nos dámos vuelta la puta que lo parió. Nos dámos vuelta que lo parió ¡No! Nos dámos vuelta la puta que lo parió ¡Gracias!